Las comunicaciones digitales, ¿cómo le va a Gustavo Galino? Bien, veníamos a un tema de tecnología, con el tema de la LED y todo. Y ahora metaverso. Y ahora venimos a otro mundo. Nos vamos del mundo real al mundo virtual. Bueno, ¿qué es esto de metaverso, Gustavo? Bueno, mucha gente se está preguntando estos días, ¿no? El cuento del tío. ¿Me decís así metaverso o me sale el cuento del tío? Sí, bueno, mucha gente piensa que es un poco verso, un poco, ¿no? Aparte más si lo vinculamos a Facebook, ¿no? Que como ya sabrán y habrán visto en otras columnas que hemos estado comentando y lo que se habla en general está en un momento bastante particular esta empresa y esta red social. Y, bueno, un poco lo que se está hablando esta semana con bastante fácil, esto del metaverso, que, bueno, lo que queríamos era un poco contarles y explicarles de qué se trata. Porque acá estamos hablando un poco del futuro de Internet. Más allá de que demore más o demore menos o esto realmente la gente lo tome o no, el universo metaverso es algo que va a cambiar y va a hacer que, bueno, que de la era de Internet de la que estamos viviendo hoy, pasemos a una nueva era. Entonces, realmente es un tema muy importante. Y, bueno, un poco la idea hoy es contarles de qué va y para que tengan alguna idea. Y sobre todo porque hoy, al mediodía, va a haber una conferencia muy importante de Facebook en la cual, seguramente, se van a dar anuncios con respecto a esto. Y, bueno, Facebook es un gran jugador del mundo porque, bueno, tiene casi 4.000 millones de usuarios y eso hace que si esto lo tratan de implementar, mucha gente lo va a adquirir en muy poco tiempo. ¿Y solo Facebook o la idea es unirse con otras empresas de tecnología? Bueno, Facebook, como ustedes sabrán, ya ha comprado otras empresas y dentro de las empresas que ha comprado a lo largo de este tiempo, hay una que se llama Oculus, que es quien está, de alguna manera, dando soporte y estructura tecnológica a esta tecnología de la que vamos a hablar ahora y les voy a explicar un poco de qué se trata. Entonces, ya forma parte de una línea muy fuerte, una línea estratégica y de inversión y de desarrollo de la empresa. Esto no quiere decir que no aparezcan otras o que no haya, de alguna manera, también una tendencia a que otras empresas también se vayan sumando. Hay empresas que son muy fuertes en lo que es la realidad aumentada y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Muy fuertes porque, bueno, por ejemplo, TikTok lo está usando mucho. Aunque es una forma un poco primitiva, mucha gente se la está usando y se está acostumbrando a hacerlo. Entonces, este tipo de cosas hacen que, bueno, se vaya empujando hacia ahí. Y ahora, vamos, les voy a explicar un poco qué metaverso porque empecé a hablar de todo y no entra al tema. Bueno, el metaverso es básicamente un universo virtual. Un universo virtual que, obviamente, está compuesto de una serie de elementos y de tecnologías. Recién yo mencionaba la realidad aumentada, pero la realidad virtual es, en definitiva, lo que termina de consolidar esto. Hoy por hoy, ¿qué es lo que nos acerca al metaverso? A nosotros, usuarios, en casa, en cualquier parte, los cascos de realidad virtual. Estos que uno puede adquirir, que puede comprar, que hay distintas opciones y hay bastante oferta. Y lo que hace uno, justamente, al ponerse los cascos, es entrar en una realidad inmersiva en la cual, bueno, a través de un videojuego, a través de una experiencia de una demo o de lo que sea, va a poder experimentar sensaciones, experiencias, vivencias que tienen que ver con estar, como decía, inmerso en una realidad ajena a la que nosotros tenemos. Esto es un poco al lugar al que se apunta. ¿Y dónde está un poco, bueno, el faro? ¿Dónde está la gran, digamos, expectativa de este desarrollo? Bueno, a poder transformar esto en algo muy parecido a la teletransportación. Es algo que, por supuesto, ustedes habrán visto en ciencia ficción, que habrán visto en películas, que a todos nos genera como una cosa de algún día nos podremos teletransportar. Bueno, no se sabe, obviamente, no se sabe. O sea, es algo que forma parte del universo de la imaginación o de algo que está muy alejado de la realidad en la que vimos. Pero, bueno, el metaverso aspira a eso. Aspira a que nosotros podamos acercarnos lo más posible a eso. Y, bueno, esta tecnología, obviamente, vinculada con la realidad aumentada también, porque la realidad aumentada lo que hace es al universo real en el cual nosotros estamos hoy, a través de lentes o de cascos, también poder agregarle contenido o información. Entonces, son como todas tecnologías que van a tener que, de alguna manera, irse vinculando para ver hacia dónde va la experiencia que la gente realmente después termina, de alguna manera, adquiriendo o apropiándose. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de metaverso, hablamos de la posibilidad, les voy a poner un ejemplo, porque si no ustedes todavía quizás en casa no terminan de bajar la tierra. Supongamos que nosotros tenemos una reunión de trabajo, ¿no? Queremos hacer una reunión. Hoy por hoy, si lo queremos hacer de forma virtual, tenemos, obviamente, las videollamadas, tenemos como las conferencias y demás. Con esto que estamos hablando del metaverso, directamente lo que estamos pensando es en una posibilidad de que si Coco es el anfitrión, por ejemplo, pueda, a través de la tecnología que él tenga, proyectarnos su espacio, un espacio virtual o real, ahí por eso digo las variantes, y nosotros, a través de nuestra tecnología, los cascos que tengamos puestos o los lentes o lo que sea, poder estar ahí adentro. O sea, sentados como si fuera de este living, pero es un living virtual, y sin embargo la experiencia va a ser como mucho más cercana a algo real, ¿no? No es a través de una pantalla, sino que estás adentro. Exactamente, te metes adentro de la pantalla, tomás una forma tridimensional a través de un avatar o a través de la proyección de tu propia imagen. O sea, digamos que las cámaras hoy por hoy han avanzado mucho, entonces se puede filmar en grandes calidades, y eso también permite que la conexión a internet nos provea eso. Entonces, imagínense esa hiperconexión absoluta que hace que vos puedas estar conversando y de repente proyectando una pantalla, mostrando una presentación, o sea, tener una experiencia realmente muy importante. Otro ejemplo, la telemedicina, ¿no? O sea, poder estar de alguna manera viendo en tiempo real la condición del paciente, o haciendo algún tipo de estudio al paciente a distancia con esta tecnología. Realmente las barreras, o bueno, lo que se puede llegar a crear es impresionante. Por eso Facebook esta semana anunció que va a contratar a 10.000 ingenieros que se van a dedicar específicamente a esto. Y también anunció que, bueno, de alguna manera va a cambiar la estructura de toda la empresa, de todo Facebook va a cambiar, va a haber un nombre nuevo, que seguramente hoy se va a anunciar en un rato, y que lo que va a hacer justamente es dejar un poco de lado tanto la marca Facebook y dejarla un poco depositada en la red social, y empezar a mirar hacia el tema del desarrollo de eso que yo decía, del proyecto Oculus, de Horizon, que son como algunas de las líneas de desarrollo que tienen futuristas. Cada vez que hay un avance en todo esto, la gente le pregunta, ¿y el tema de la seguridad? Es un gran tema, ¿no? Creo que acá queda, más que nunca, manifiesto qué va a pasar con la seguridad y con la privacidad. Si yo puedo proyectar todos mis espacios y puedo incluir a gente virtualmente en todos mis espacios, ¿dónde está el límite? Ya hoy por hoy los límites sabemos que están bastante difusos y que toda la información que nosotros volcamos a la red es utilizada de formas bastante cuestionables. Imagínense esto, ¿no? En un entorno en el cual quién interviene, quién puede ver lo que está pasando. Ya hoy por hoy con las conferencias o con las videollamadas hay muchas críticas hacia la encriptación o no, o si realmente alguien está mirando lo que estamos haciendo, la observación, el espionaje. Son todos temas que con esto realmente no solamente no se solucionan, sino que se pueden llegar hasta empeorar. Como que se abren más límites y no sabés... Avanza la tecnología y avanza también la... Y además muchas personas empezaron a tener una confusión de la realidad y lo virtual. Uno que vio la serie Black Mirror, hay uno de los capítulos donde uno es adicto a lo que es videojuegos y a la realidad virtual y termina viviendo su vida dentro de ese juego y no en la vida real. Y el ejemplo parte del punto de vista legal, lo que sucede ahí, cómo se puede llegar a contemplar, las cosas que suceden. Si ustedes se imaginan que hasta hoy es difícil a veces regular lo que pasa en el entorno digital, si vamos a esta nueva era, que ya no ni siquiera es una era digital, es ya una era tridimensional, por decirlo de alguna manera, por poner un nombre, porque todavía no tiene un nombre, realmente es algo bastante más difícil de pensar. Con lo cual lo que se viene son desafíos para todos los que están de alguna manera vinculados. Los que hacen las leyes, los que regulan, los que desarrollan. Más rápido eso antes que las leyes. Nosotros los usuarios no entendemos nada. Los usuarios que no sabemos bien a qué estamos expuestos. ¿Cuáles son las reglas del juego? Pero ¿tenemos que despedirnos de Facebook? ¿Vos nos diste esa noticia como al pasar? Al pasar que da... Para una generación es muy importante, como tuvimos que despedirnos de otros sistemas y otras aplicaciones. Facebook no se va. Facebook no se va a ningún lado. La red social como tal va a seguir siendo exactamente la misma. Lo que pasa es que hay un cambio de estructura de la empresa. ¿Por qué? Porque Facebook, como compró Instagram, compró WhatsApp, compró Oculus y ha comprado una cantidad de otras empresas, lo que ha hecho es, digamos, se ha convertido en un monstruo y sigue estando muy vinculado al nombre de la aplicación, que fue la primera. Entonces, esto le trae, por un lado, algunos problemas legales o algunas cuestiones también, incluso hasta de temas de impuestos que tienen que regular de otra manera. Y lo que está pensando Zuckerberg es que tiene que, de alguna manera, empezar a despegarse el nombre de Facebook, porque Facebook está con mucha mala prensa. Perdón, mala prensa no, con mucha mala imagen, que es algo mucho más importante y es mucho más concreto el dato. Entonces, de alguna manera, lo que están buscando es como hizo Google en su momento, que se acuerdan que Google se pasó a ser alfabet. Para mucha gente es algo que quizás ni siquiera saben. Pero bueno, Google, la empresa en sí, como compró muchos servicios, dijo, bueno, vamos a dejar a Google como red social o buscador en un lugar de la empresa y vamos a llamarnos de otra manera. Entonces, el cambio en el día a día... Marc, le digo, no sos vos, soy yo, Facebook, vamos a tomarme un tiempo. Hay mucha gente que dice, esto es como para engañar un poquito, como para la cortina de humo, porque están con muchos problemas. Les voy a recordar y les voy a puntualizar rápidamente, ¿en qué está Facebook hoy? A nivel de todos los escándalos. Ustedes sabrán que hace unos meses hubo una gran filtración, acá lo estuvimos hablando con Lucía, todo el tema de esta ex empleada que acusó a la empresa de muchas prácticas muy por debajo de los límites éticos y demás. Y lo que ahora se está señalando es que Facebook no solamente ha tenido problemas de contralor en ese tipo de cosas, sino que además tiene un problema de barrera idiomática. En India y en América Latina no ha sabido controlar, esto es lo que se le acusa, no ha sabido controlar realmente bien los movimientos antivacunas, los movimientos de extrema derecha o izquierda políticos, o sea, todos los movimientos que están de alguna manera lanzando fake news, o sea, toda esa cosa que ustedes saben que sucede, que a veces es como la basura que tiene esta red social, no la ha sabido limpiar bien. Entonces también ahí esa acusación con estos Facebook Papers, que fue el nombre que le pusieron, estos medios que son 17 medios del mundo que de alguna manera se unieron y siguieron investigando esos documentos y trayendo a la luz esos documentos, le han generado también a Facebook una gran... Un dolor de cabeza. Un gran dolor de cabeza y una gran crítica, ¿no? O sea, hacia realmente cuáles son los esfuerzos que está haciendo la empresa. Entonces, bueno, en esta semana, hoy Facebook hace esta conferencia y va a hablar de otro tema, ¿no? O sea, va a centrar la atención en otro lado, lo cual también es un poco... De distracción también. ...criticable por el tema de la extracción. Pasan muchas cosas, pero esto de Metaversus es algo que vamos a conversar porque seguramente vamos a empezar a ver los capítulos ya con el desarrollo, ya no solamente con el anuncio que va a haber hoy, sino que también con... Con pruebas. Con pruebas. Con cosas, evidencias reales. Con pruebas. Qué locura. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Un placer. Dale, nos vemos. ¿Qué tiene para nosotros, Rodríguez? Tengo para...